... ¿Jura usted, por Dios, decir la verdad en todo cuanto se le pregunte? Juro, señor. Muy bien. Tome asiento, por favor. El fundador y colaborador estaba llamado a ser el candidato a la presidencia de la República y que me pedía que yo sea su vicepresidente. Había ganado una elección muy ardorosa, demasiado... ¿Se le atribuía a Vladimiro Montesinos la matanza de Barrio Sánchez? Según esa nota de inteligencia, sí, señor. Según esa nota de inteligencia, según el documento que recibió anónimamente también. También, señor. Eso lo recibí en el despacho del Senado, mi asesor Hugo Ferreira, quien me llevó a casa y me entregó y me advirtió de la gravedad de los hechos. Motivo por el cual también acudí y pedí una cita al señor Fujimori para que, de paso, que me despedía para ir de viaje a El Salvador. Le entregué la nota, señor, en la mano. ¿Usted le entregó personalmente la nota? Solo me limitaba a entregar los documentos, señor, como vio. No quería tocar el tema sobre ningún aspecto que se relacione con ese sector. Y usted, en esas conferencias de prensa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿usted hizo conocer que en el Perú había un grupo de aniquilamiento que utilizaba el Servicio de Inteligencia Nacional para luchar contra el terrorismo? Era de dominio público, doctor, todos los periódicos lo denunciaban. Gracias.